muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor personas según los que llevaron a juicio a nintendo por decir que donkey kong era un plagio de king kong por suerte harvey kirby el gran abogado de nintendo logró que todo esto se solucionará gracias kirby te queremos bueno pues cuarto episodio cuarto episodio en el que además ya voy mucho más entendiéndolo todo ya voy más seguro en el mapa se va despejando mucho más todo y además ya nos enfrentamos contra estos especie de enemigos principales que nos ayudarán a desbloquear la bóveda para ir hacia el desenlace del juego y nada vamos a seguir con nuestro gran amigo robot haiku un tío duro sí señor bueno pues seguimos por esta zona que estaba buscando cómo ampliar el mapa y la verdad se gracias a biel una cosa que yo no sabía y era algo bastante obvio pero claramente yo no me di cuenta en su momento es que en las zonas donde veis estas ondas que pasan por aquí pues estas ondas las emite precisamente el radar donde hace que se amplíe el mapa de lo que hay que seguir es en qué punto estas ondas se empiezan y ahí encontraré la máquina entonces habrá que ir siguiendo esto parece que por aquí está muy amplio voy a buscar un punto que se vaya cerrando estará por aquí arriba y esto no no lo había no había caído en eso nunca me había llegado a fijar en este detalle míralo 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 así es mucho más sencillo cuando encuentra estas ondas al menos ya tienes un punto de partida para encontrar dónde está el mapa vale y ahora se nos abre esto y así ya podré ver dónde estoy al menos parece que realmente estaba todo hecho lo tenía todo todo hecho lo de aquí y no me quedaba nada por ver vale no hay ninguna fase ningún punto que me haya dejado entonces ahora voy a hacer lo mismo exactamente en esta zona vamos a buscar lo que es este mapa y así ya tendré todo hecho de esta parte de abajo y sólo me quedará ya ir luego pues para vamos para arriba y ya está bien por aquí es por aquí a ver y aquí arriba me cago en estaba aquí escondido estaba aquí escondido vale ya está venga ahora sí joder bueno mira todo lo que hemos desbloqueado y la verdad es que realmente está todo hecho es que está todo hecho no hay nada que digas me queda un camino o algo por hacer no está todo todo hecho así que nada ahora ya sí que me podré dirigir hasta esta zona ya podemos ahora que ya tengo esto ya podríamos ir o por aquí o por aquí vamos a ver un poquito a refrescar zonas vale bien mira que hay algo ya que antes no podía ir y ahora ya sin duda seguro que podría hacer esto ya para empezar algo nuevo este me chatarra tío que hay un tubo muy grande no sé qué hace esto pues no tengo ni idea ahora la humanidad tenía esperanza estas pequeñas luces ya me van con sus sueños y esperanzas cada mano tenía sus propios recuerdos y eso los convertía en seres únicos una lasta que su llama se apagó vale pues un poco de lore y vamos a ir allí ahora es que ahora a lo mejor está para mí esta zona que me queda aquí por ver podría ser que sea a mí la mina mira mira y aquí también hay camino por aquí arriba pero por ahí esto a lo mejor lo puede hacer explotar ahora voy primero a probar eso pues vale primero me gustaría espérate bien nos voy a cargar así lo puedo mirar tranquilo ya está muerto a ver si puedo hacer explotar esto no hay nada aquí pero por aquí sí a ver qué hay ahí engañando a la matrix como ya pues mira nueva zona era para subir a esta nueva zona justo lo que yo me imaginaba la zona totalmente nueva que no habíamos hecho así que vamos a investigar la ojo bien por aquí arriba hay algo nada venga hostia claro que mono bien a ver a ver mira caminito por aquí el último búnker se llama mira mira ya veo el lo del mapa está por aquí cerca miralo no cuidado vale vale me he quedado a uno bueno pues tenemos esta zona he encontrado el mapa así que ahora a investigar qué es esto hola qué raro no parece que hay algo aquí no hombre el casete el casete este era para el tío para ese otro tío que me lo pedía que bueno pues voy a dárselo bueno va a hacer una cosa voy a buscar la estación de esta zona que seguro que tiene estación y luego con la cuando la tenga va a ser más lógico tenga la estación y pues se lo voy a llevar ya está más fácil no hombre más tanques va pero más o menos son lo mismo eso sí que son por culeros la verdad pero bueno bien mira con la explosión también es que la uso poco la explosión pero también me sirve para ellos realmente muy bien perfecto vamos a investigar por aquí primero bien muy bien mira por aquí caía la chatarra hombre lo hemos unido ya tenemos la zona de unión que eso es bueno hostia otra vez pero si no grabado ni nada porque vuelven a salir los grandes no pero los pequeñitos si vuelven a salir supongo que si los que tienen bien claro si no no tendría gracia porque pues la verdad que cuando ya estás bastante cheto en el juego pues tampoco hace falta guardar mucho vamos por aquí a ver por aquí no es vale que por aquí vale tenemos aquí dos caminos de momento es saber qué es esto tío wow wow voy a investigar primero esta banda de aquí hostia impossible ah espérate he dominado la técnica de la teletransportación bien mira esto era para un coleccionable de estos más ya tenemos otro mira ves como si que se puede entrar tío vale por arriba podremos seguir subiendo pero antes voy a mirar aquí mira a por el pajaroto a ver no primero espérate que me cure no pajaroto sí me extraña que no haya nada más para comprar eh alagorado puedo hablar con este tío qué raro hostia ¿y este? hey estoy harto de intentar cocinar estos pedazos de metal necesito cocinar algo de verdad como a los viejos tiempos es demasiado pedir, anhelo tanto a la sensación de cocinar maquinitas si algún día encuentras comida entre toda esa chatarra avísame, está bien comida boh9000 se llama ¿no? muy bien os he encontrado a otro amigo uy uy cuidado vamos a ir por aquí hombre las camaritas están en todos lados son eternas ellas muy bien claro y ahora puedo vamos a antes por ahí podría ir para seguir pero primero vamos a mirar por aquí que hay que me quedan cosas por hacer vamos a ver que vengan muy bien hostia ¿y esto? uuuhu bien espérate estas manos estación bien bien hostia hola superficie destruida tío uf vale pero no está bien saber que aquí me lleva esto pero necesito buscar la estación primero parece que no pero es importante porque si podría hacer cosillas las manos las manos tío como si fueran reseñas de que hubo una civilización en algún momento de humanos bien a ver vamos a mirar por aquí bien aquí está fantástico bien me han dado el logro no sé si eso quiere decir que tenemos todos los las estaciones hechas no lo sé entonces ahora voy a hacer una cosa y es irnos a aquí ruinas olvidadas un momento y voy a llevarle la cinta lo voy a volver aquí voy a llevarle a esta cinta que acabo de encontrar porque entiendo que me darán algo por haber hecho esto aquí oh lo encontraste no puedo creer que fuiste hasta allí lo encontraste no tienes idea cuán feliz me hace te quedas un minuto mientras toco ahora verás por qué es mi favorito claro hombre muy guay mucho después no sé si me tengo que esperar mucho aquí con él bueno pero no te creas será solo para un logro vuelve a tocar a ver si salgo y entro no lo que pasa es que ahora ya pues toca musiquita guapa vale me alegro chaval no ha servido de gran cosa más que de un logro pero bueno volvemos a la zona que estábamos mira aquí vale va con la directa el cabrón aquí hay más cosas tío es que es enorme esto vale esto sea para comunicarlo vale ahora no puedo ya lo haremos en su momento bien cuidado ojo bien si cuidado con estos que son peligrosos vale tenemos dos caminos muy bien aquí hay algo cuidador de calor esto debe ser algo para las zonas de calor quizá para que pueda hacer dash un regulador no lo sé lo veré cuando grave uy a ver bien tenemos ya los dos caminos tres caminos realmente hay para llegar a la zona esta nueva vale venga va vamos a saquear brindad compañeros yo bien que me está disparando aquí tengo ni idea a ver esto habrá que desbloquearlo bien perfecto dos caminos hay un tercero arriba que todavía no lo he hecho pero ya lo haremos que hay algo esa es la llave oxidada sí claro si la tengo bueno voy a usarla desgraciado ¿qué es esto? ¡Hala! ¿lo lograste? ¿de verdad lo hiciste? ¿encontraste comida en este lugar venido abajo? debo volver a la cocina en este instante ¿qué? no me lo creo tienen hamburguesas de carne vale ya no está y ha dicho que ha de volver a la cocina vale está ahí abajo ¿no? pues vamos un momento ya que estoy aquí mira consigue más hamburguesas ya mismo no entiendo se ha vuelto como un poco loco ¿no? tendremos que ir por aquí ¿no? onda mira mi amigo qué vista más esplendorosa no puedo imaginar qué clase de fuerza podría destruir un búnker de esta manera pues vamos por aquí ¿a que muero? no jodas por aquí me muero tío hostia curioso vale pues nada oye no puede ser no puede ser vamos a hacer otra cosa vamos a ver esta zona venga que aquí aún me quedaban cosas ¿dónde estaba la estación? yo tengo estación pero 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 podría ir por la superficie destruida entiendo yo sí vamos a probar va pero no hay nada aquí es solo una zona de transición entre un sitio y otro ¿no? parece oh what the fuck ahí va la hostia cuidado maquinita afuera llueve torrencialmente las máquinas no tienen buenas experiencias en la lluvia por eso existen tantos sitios bajo tierra solo esos carroñeros disfrutan vivir ahí deambulan por los escombros de la superficie en busca de objetos valiosos suena solitaria pero al mismo tiempo liberador como Wall-E hola habitante de Arcadia ¿estás buscando este lugar o llegaste por accidente? por favor la timidez no es necesaria ¿qué opinas del paisaje afuera? repugnante ¿no? hecho un vistazo si hay algo que llame tu atención podemos negociar un precio hombre por fin joder pues te voy a comprar todo amigo esto que es potenciador de poder y tengo dinero para todo no tengo más materiales ala que bueno por fin hemos encontrado otra tienda digo ¿dónde me gasto yo mi dinero? voy andando vale acabaremos aquí ahora ala oh mira que bien es como que aquí hubo una gran masacre ¿no? vale hemos de encontrar aquí también mapa super importante lo que arriba era claro antes no llegaba aquí en ruido juego joder tío vale nueva zona asador o abrasador horno tío horno abrasador dale pero necesito el mapa primero tío no me contéis vuestra vida que yo primero quiero el mapa de esta zona tío eh ya la veo la onda vale acabo de verla a ver por aquí aquí habría algo en su momento bien y está escondido tío serán cabrones serán cabronazos vale y ahora veo que de aquí lo que me falta básicamente es por aquí luego iremos por esta zona para hacer esto por esta que hemos descubierto y aquí en el fuego me falta esto de aquí que ahora seguramente ya podría hacerlo a ver por aquí faltaría esto aquí vale vale como me lo hago esto tío que tonto si era más fácil mucho más sencillo joder míralo tío y yo por ahí sabes complicándome la vida hombre un amiguete cuidado que importante es este he muerto tío venga pura de una mierda joder así no es cuidado cuidado que me va a matar estoy muerto no tío me he matado otra vez no pues nada usar ataque con primero luego bombas y luego a rezar me he matado me he matado me he matado me he matado que un día me he matado y no no creo que me he matado si no me he matado mis mis no 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 me me existo write my own story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory I don't want a life that is complacent or possibly boring I just want a life that is worth every day exploring my whole life I just wanted someone who would notice me my whole life I just wanted to be somebody to be yeah I just want to be great se acabo ay dios si pues espérate que me va a matar uff madre de dios no tengo que no tengo monedas me había quedado sin nada en serio solo para esto no te creo loco que dices el mas jodido de todos y es solo para esto así que me quiero vamos que me de algo bueno pues ahora si vamos a esta zona nueva y para ir iremos pues por donde corresponde por el ascensor no venga nueva zona de calor otra vez pese a que ya no habría más zonas de calor que aquí ya sabéis que el dash no sirve de nada hay que ir con mucho cuidado esto aún el mapa me lo pilla pero luego ya no y esto que es me lo imaginaba me lo he imaginado automáticamente venga va moneditas que es eso wow voy a tirar muy bien genial si ese ya te cura solo la vida no te preocupes tener repuestos tal y como lo voy viendo muy bien por qué no ah he perdido el imán es verdad lo he sacrificado para tener esto pero bueno no me importa la verdad vale bien y bien a ver que hay por aquí hombre mira que bien punto de guardado nunca está de más vale cuidado con estos que tiran fuego hostia muy miserables son aquí habrá algo esto no me gusta nada vale cuidado bien nos pillo uno muy bien gracias genial perfecto perfecto oh es un cabrón wow mierda hay algo espacio para microprocesador hombre uno más de los rojos además está bien aquí ya no hay nada más parece muy bien las monedas para las poquitas que tengo es que no quiero guardanas la verdad tengo mucho ahí y ahora la verdad es que si me quedo sin no me puedo reparar bueno vamos allá si encuentro el mapa no vale no ha pasado nada va no ha pasado nada ya habrá que ir con mucho cuidado bien vale joder espérate aquí se viene un jefe también sin duda de momento no le doy ni una así como es de la jefe es que sí va bien wow wow yeah bueno muy guay espada espada chaval bien aquí va muy bien lo que tener lo que es la espada o el ataque este mierda me he dado por fallo mío la espada hasta que tiene el ataque más largo vale si nos vamos moviendo en teoría vale a ver segunda fase yo creo que este sí que tendrá vale hostia cuidado bueno vale 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 bien 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 el dash muy bien cuidado uy cuidado ya está muerto oh cuánto tiempo dormí en mi parálisis pude reflexionar sobre nuestras actividades debes entender hicimos todo lo necesario para proteger el futuro de las máquinas toma es un componente raro que te ayudará wow qué me han dado tío protón vale no pasa nada refrigerante líquido pequeño hermanito ¿por qué fuiste por el camino prohibido? si tan solo hubieras atendido a mi advertencia vale pues no sé hemos hecho esto falta encontrar el mapa de esta zona ahora lo buscaré a ver si encuentro por donde está bien vale si yo quiero podré soñar como un ave volar sobre las nubes y el mar si volar hasta el infinito y más allá buenísimo 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 qué grande tío y esta zona realmente no era muy grande y está toda hecha ya bueno aquí hay algo pero no a ver a ver a ver cómo llego ahí bien hey aquí hay uno muy bien ahora ahora sí bueno pues tengo también esto pues ahora ya así que solo me queda esa y el problema es que no sé cómo llegar yo no tengo ni idea si os soy sincero hey ahí hay algo creo lo sabía pero para qué es esto ahí va la hostia bueno oh una tele una tele vacía tío no entiendo nada anda un fragmentillo de estos qué bueno 100% toda la destrucción lleva a la creación de algo nuevo fue la chispa que la humanidad prendió hace 200 años toda la destrucción lleva a la creación de algo nuevo fue la chispa que la humanidad prendió hace 200 años mira por aquí era por donde se puede subir creo mira lo aquí están en los amigos ala un fragmento mira lo era aquí ala ya está desbloqueado bueno al menos hemos encontrado una cosilla ¿ves? que se me había pasado es que hay que mirarlo todo joder pues habrá que mirar bien aquí a ver a ver que cojones se me está escapando ¿por qué algo se me está escapando? eso está claro aquí hey ah no aquí ya ha estado joder claro vale ¿no? tengo que mirar todo ¿ves? no por aquí ya no puedo no puedo bajar por aquí ni subir me muero pero es que está claro que no puede ser solo mira lo me cago en su vida ahora lo entiendo hostia joder míralo y ahora encontraré el mapa aquí míralo ala ya está joder ha costado se acabó todo el mapa no more mischief ya está se acabó bueno se acabó a ver me queda investigar pero pero bueno realmente no te creas que lo tengo todo bastante hecho aquí habrá algún jefecillo último se supone bien espérate tú ya la liaré ya la liaremos nos van a matar muero muero uff procurarme muy bien ojo me conviene guardar monedas yo creo que a ver pase por si hay algo más que pueda comprar aquí se viene un jefe está claro cago en su vida por ahí no puedo por ahí tampoco joder venga va venga va me va a matar también no es que me mata todo me mata todo hijo joder haga lo que haga muero vale vale y ahora hay el único caminito que me queda por ver o al menos que en el mapa yo no he hecho vaya también también tendría que irme para allí vale dejadme mirar primero aquí si había algo en teoría aquí lo he mirado todo de verdad no te creo mira vale bien esto era importante porque así ya para otra vez la humanidad podría lograr cualquier hito tecnológico que se propusese sin bordar subitud como si estuviera programado en la parte más fruta de su ser bien aquí no hay nada mira aquí hay alguien holi se esperaba verte de nuevo me di cuenta que tengo tiempo para encontrar mi propósito mi existencia es suficiente sé que algún día encontraré mi camino es que tu paciencia me ayudaste y escuchaste cuando más lo necesitaba brave little toaster tostador te has hecho un hombrecito enhorabuena amigo ha encontrado su sitio ves la tostadora también se puede tener que ir saltando otra vez muy bien se reprodujeron para luego consumir y agotar sus recursos naturales perdón se reprodujeron para luego consumir y agotar sus recursos naturales es más destruyeron el equilibrio natural al mismo tiempo la humanidad que todo lo destroza bueno vale ahora me lo cargo sé que esto me lo tengo que cargar pero primero quiero ver si hay algo por aquí no bien a ver cuidado vale bien bien perfecto cuidado que se tiene que regenerar aquí hay un caminto una flor todavía esperanza amigos ay no puedo abrir el grifo tío hay que dar que la esperanza que da vida cuidado a ver aquí no hay nada no vamos a repararnos todo lo que pueda bien aquí se vendrá algo ya creo si ahí va el último búnker si este será el que me dará el último orbe no entiendo yo no a ver vale 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 amigo tranquilo vale 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 con dash hay que usar el dash vale el problema es que como le doy si no vale bien bien voy reparando así que vale vale cuando hace eso no pasa nada no pasa nada hay mierda la cague me la ha jugado vale vámonos bien bien estoy muerto tío bien vale 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 mierda le he cagado yo aquí ya 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 muy bien hombre, estoy muerto tío, vamos allá ¡Gracias! 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 mil veces ya, vale, va, este fácil, unas lepillas, el trujillo, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, se acabó, asqueroso, lo logramos, confía en nuestra decisión, una idea, es como un virus, resiliente y muy contagiosa, era necesario para así destruir las semillas antes que floreciera, toma esto, juntos devolveremos a Arcadia sus días de gloria, vamos, ya tengo los tres orbes, ahora sí, los tenemos, a ver, bien, todo unido ya, el núcleo dónde está, tío, ahora, es que es lo que no, eh, mira, mira, servidor de la bóveda, está ahí abajo, hemos de ir ahí, al servidor de la bóveda, muy bien, creo que sí, señoras y señores, vamos a guardarlo primero, que hay un punto de guardado ahí, de hacer nada, ah, pues no, me queda uno, yo os maldigo a todos, maldigo las garras, os maldigo, habrá que buscarlo donde está, y luego ya nos quedará hacer el jefe, y yo creo que poco más, pues nada, lo buscaremos en el siguiente episodio, creo que ya será el definitivo, en el que iremos a por el jefe, así que nada, nos vemos, adiós.